Hola clase, hoy vamos a hablar sobre qué colores tenemos que tener en nuestra paleta y qué orden tienen que tener en ella. Si queréis ver el resultado del vídeo de hoy, quedaros hasta el final de la clase. Vamos a hablar sobre qué colores tenemos que tener o cuáles serían los colores necesarios con los que empezar a trabajar, pero antes vamos a hablar de la paleta. La paleta podemos considerarla como nuestro campo de batalla o como nuestra cocina, donde vamos a preparar y donde vamos a mezclar todos nuestros colores para poder trabajar posteriormente en nuestro cuadro. Para ello tendremos que tener primero una superficie que no sea porosa, ya que si trabajamos con maderas que no están barnizadas o que no están trabajadas con goma laca, tendrá mucho poro y cuando hagamos nuestra mezcla, gran parte del aceite del óleo será absorbido por ellas y cuando queramos limpiarla, pues va a ser bastante complicado. Por eso yo recomiendo que trabajemos con un metaquilato, como en este caso, si son paletas fijas, las que dejamos encima de la mesa, podemos poner incluso una losa que podremos limpiarla con muchísima facilidad si no la vamos a mover. Si la vamos a mover porque van a ser paletas que vamos a sujetar en la mano mientras pintamos, pues tendremos entonces siempre superficies preparadas que no sean porosas porque si no, cuando hagamos la mezcla ya sabéis que no van a funcionar bien. Vamos a empezar a hablar de esos colores fundamentales que siempre tendremos que tener. Blanco de titanio. Es un blanco con un gran poder cubriente. Lo que esperamos de un blanco es que aclare. No lo vamos a considerar como un color, sino vamos a considerarlo como un valor, el valor más luminoso de la luz, ese blanco intenso y cubriente. Dentro de la paleta cogerá este lugar y trabajaremos con más cantidad que con el resto, ya que casi todas las mezclas tendrán que llevar ese poquito de blanco que nos va a servir para desaturar, aclarar e incluso agrisar el color. En el extremo opuesto de la paleta tendremos el negro de marfil, como nuestra ausencia de luz, que básicamente va a servir para oscurecer. Tendremos que tener mucho cuidado con él, ya que con una pequeñísima cantidad de negro vamos a oscurecer, vamos a desaturar muchísimo el color. Y un consejo que puedo daros es que cuando queráis oscurecer, en vez de meter solamente negro, si lo mezcláis con un poquito de blanco para sacar un gris, siempre va a ser más efectivo porque controlaremos esa pequeñísima cantidad de negro que tendremos que utilizar. Mucho ojo con él. Los tres colores primarios. Si vamos a trabajar con los fundamentos del color, con la teoría del color, tendremos que tener nuestro amarillo limón, nuestro magenta y nuestro azul cian. Con ellos, con el blanco y con el negro, podremos conseguir toda la gama de colores del círculo cromático. Si queréis ver cómo conseguirlo, os dejo aquí ese enlace donde podéis ver cómo hacer vuestro círculo cromático con los tres primarios. Para complementar, para tener esos atajos, esos colores que nos van a resultar útiles para hacer nuestras mezclas de una manera más eficiente, podremos conseguir otros colores que van a reforzar esos atajos. Como por ejemplo el ocre amarillo, que es un color muy útil. Podemos considerarlo como nuestro amarillo que vamos a utilizar cuando estamos trabajando dentro de colores medios o de sombras. Va a funcionar de una manera más efectiva que nuestro amarillo primario y es un color muy utilizado durante toda la historia del arte. El rojo vermellón va a ser nuestro rojo cálido. Ves que esa tendencia que tiene el magenta como que pretende ser lila, aunque con un poquito de amarillo tendréis algo muy parecido, pero no tan cálido. Va a ser nuestro rojo cálido. Recordad que son nuestros atajos que vamos a utilizar para hacer nuestras mezclas de color. Vamos a trabajar con el rojo vermellón hacia la dirección de los cálidos, cuando queramos hacer naranjas o cuando tengamos mezcla con los amarillos. Y con nuestra magenta trabajará mucho mejor hacia la dirección de los fríos, hacia el azul cian, los verdes, todo lo demás. El verde vejiga. Va a ser el primer verde que tengamos en nuestro espectro de color. Ya sabemos que podemos trabajarlo mezclando el azul cian con el amarillo. Tendremos un verde con una predominancia más de azul, un verde azulado con una predominancia más de amarillo, un amarillo verdoso, pero tendremos ese atajo de ese verde vejiga que es bastante oscuro. Trabaja muy bien con el ocre amarillo. Es un color muy recomendable. Se hace muy cómodo en las mezclas de sacar verdes de la naturaleza y también tiene un valor muy oscuro. Nos va a servir para utilizarlo como complementario cuando trabajemos con los rojos. El azul ultramar es un azul con una tendencia hacia los magentas, hacia los violetas, dándonos una versatilidad entre tener dos azules, uno con una tendencia más cálida y otro con otra tendencia más fría, entre comillas, en ambos casos. Y será también una muy buena alternativa cuando queramos oscurecer sin negro. Cuando queramos dar esa tonalidad fría, es un color con un valor muy oscuro y va a resultar muy útil cuando queramos oscurecer con tendencias frías. El tierra sombra tostada va a ser nuestra otra alternativa junto con el azul ultramar que va a dar esa tendencia fría, pero vamos a tener en este caso nuestro negro, nuestro color para oscurecer dentro de los cálidos, que va a trabajar muy bien con el azul ultramar. En su mezcla es muy recomendable cuando estamos empezando a trabajar para no usar directamente negro, que creenme que es muy agresivo en las mezclas y hace caídas muy neutras. Con los colores anteriormente mencionados tendríamos más que suficiente para conseguir cualquier color dentro de nuestra paleta, pero si queremos seguir complementando esos pequeños atajos deberíamos contar con un naranja y con un violeta y de esa manera tendremos todos los colores del espectro de la luz con distintos valores. Valores más oscuros, que los vemos más comprimidos, son incluso difíciles de identificar. Muchas veces tendremos que ponerle un poquito de blanco para aprender cómo esos colores se desarrollan con su relación con el blanco. Y también otras veces tenemos que trabajar con un poquito de negro si queremos ver esa tendencia que hacen hacia las sombras o como ya sabéis que nos gusta trabajar, que ya lo tenéis en otros vídeos del canal, con su color complementario. Tenemos naranjas que se relacionan con los azules, tendremos verdes que se relacionan con los rojos y tendremos violetas que se relacionan con los amarillos. Con esta paleta sería más que suficiente para enfrentarnos a cualquier tipo de cuadro. Quiero recomendaros también una espátula para hacer las mezclas, ya que cuando los colores salen del tubo pues suelen tener una densidad bastante fuerte. Para ello, para hacer las mezclas sin tener que poner diluyente entre entre colores, trabajaremos muy bien con las espátulas. Y principalmente, su principal virtud será que cuando terminemos de trabajar con ella, con un trapito o con un papel, podemos limpiarla y para el siguiente color no nos dará ninguna pequeña interferencia. Si queréis hacer las mezclas con pincel, tendréis que tener en cuenta que tendréis que estar tocando siempre diluyente. Bien ese medio, en ese aceite de linaza o esa esencia de trementina, dependiendo de la mano que estemos dando, para que podamos variar esa densidad, podamos hacer algo más líquido para que nuestro pincel pueda trabajar con esas mezclas. Estamos trabajando un método de obtención de color en tres pasos, que tenéis el enlace por aquí. Cuando metemos todos estos colores, tenemos que saber que dentro de esa identificación del color, indistintamente de qué tan oscuro sea o qué tan claro sea, qué lugar tendrían dentro de nuestro círculo cromático. En algunos casos sería muy sencillo, porque tendríamos nuestro amarillo primario, nuestro rojo primario, que muchos autores lo ponen directamente como vermellón, yo siempre recomiendo magenta como nuestro rojo primario, nuestro azul cian como azul primario y luego todas esas combinaciones. Ese ocre amarillo que estaría por aquí, sería un amarillo anaranjado por la relación con ese negro y con ese blanco. Ese naranja que va a ser nuestro atajo. Nuestro vermellón, que lógicamente también lo tendríamos con esa tendencia que dijimos antes que trabajaba muy bien cuando iba hacia la dirección de los cálidos. Nuestro violeta, pero tendríamos bastante quebrado, bastante comprimido, pero tendríamos también este violeta que vamos a utilizar. Nuestro azul ultramar, que si notáis es esa tendencia hacia esos violetas. Nuestro verde vejiga, que no deja de ser un verde bastante oscuro con esa relación con el negro. Y nuestro tierra sombra tostada, que como ya sabremos los marrones no dejan de ser bien rojos, bien naranjas. Con esa tendencia, con esa proximidad hacia nuestro negro, que ya sabéis que es nuestro negro de marfil. Teniendo en cuenta que cada color tiene un valor, si podemos ver esta imagen en blanco y negro, veremos que cada uno de los colores, cuando pierde su color, cuando pierde su matiz, vemos que todos ellos tienen un valor. Se nos ven algunos más oscuros y otros se verán más claros. Eso también tendremos que tenerlos siempre en cuenta, ya que cuando buscamos un color, no olvidemos que lo realmente importante, lo que no podemos olvidar, lo que va a marcar la fase de cada cuadro, es el valor que queremos conseguir. Si tratamos de una luz o si tratamos con una sombra. Si veis esta disposición ordenada, se nos corresponde, como si empezáramos desde el amarillo, fuéramos a los naranjas, rojos, violetas, azules, verdes. Y estos tonos sombra, los que ya comentamos que íbamos a utilizar. Este es el resultado de la clase de hoy. En el hemos visto cómo poder trabajar de una manera más ordenada dentro de nuestra paleta. Espero que os haya servido de ayuda y nos vemos en el próximo vídeo.